Al asegurar que la federación cumplirá a cabalidad con la entrega de recursos que por ley corresponde a los estados y trabajará en coordinación, el presidente Andrés Manuel dijo que al final se verá quién es quién en garantizar los servicios de salud. El coronavirus superó la cifra de 774 fallecidos que entre 2002 y 2003 dejó a nivel mundial el síndrome respiratorio agudo y grave, SARS. La nueva cepa cobró el fin de semana 89 víctimas más, lo que representa una cifra récord en la escalada de víctimas fatales registradas en 24 horas, llegando a un total de 908 muertos, mientras que la cifra de casos confirmados subió a 40.171 de los cuales solo 2.152 han sido dados de alta. El SARS afectó en todo el planeta a 8.437 personas. Más de 30.000 familias son beneficiadas con piso firme en Quintana Roo. El gobernador, Carlos Joaquín, anunció que en breve iniciará las obras de dignificación con el programa 300 Pueblos. Damaso López Núñez, alias el licenciado, el hombre que delató a Joaquín el Chapo Guzmán, podría convertirse en uno de los testigos clave en el juicio de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y presunto protegido del expresidente Felipe Calderón. El presidente Donald Trump presentó al Congreso un proyecto de presupuesto para el año fiscal 2021 en el que se incluyen 2.000 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México y 3.100 más para la Oficina de Inmigración y Aduanas. El paquete presupuestario es de 4.8 billones, el cual cabe destacar que contempla recortes de programas sociales. La cantidad de ahora para el muro es de 3.000 millones de dólares, menos a comparación de la solicitada el año pasado.